Hoy, después de una extensa jornada de trabajo, hemos tomado varias medidas. Les quiero contar acerca de algunas de ellas. Hoy queremos reducir la capacidad o el aforo de los ascensores. Y donde antes podían viajar 10 personas, ahora podrían viajar en promedio 5. Vamos a incentivar el trabajo en casa. Hemos hablado con los diversos gremios y empresarios para que lo empiecen a aplicar en sus empresas. Muchos ya lo han hecho. Y nosotros en la alcaldía ya estamos tomando medidas. Nuestros trabajadores no esenciales para el servicio al cliente podrán hacer trabajo en casa. Y nuestro horario pasa a 9 a 3 pm en horario extendido. El tercer punto es el control al aislamiento obligatorio. Colombia cerró sus fronteras. Solo colombianos y residentes en Colombia podrán volver al país. Pero cuando lo hagan, deberán aislarse obligatoriamente en su casa por 14 días. Con Migración Colombia estamos trabajando para poder hacer control en los hogares de esas personas. Y quien no cumpla el aislamiento obligatorio se expondrá a multas y acciones penales por parte de las autoridades. Y el último, pero el más importante, es el autocontrol. La autogestión y entender que en nuestras manos está cuidarnos entre todos. Es por eso que pedimos que se eviten las aglomeraciones. Que nos aislemos cuando tenemos síntomas y que reduzcamos al máximo la interacción social. Al mismo tiempo hemos dispuesto a una línea de denuncia y de información. Si vemos que alguien no está cumpliendo su aislamiento obligatorio, no se están cumpliendo las reducciones de los aforos, podemos llamar al 379-3333 y decírnoslo para que podamos tomar acciones rápidamente. Y recuerda, prevenir el coronavirus está en tus manos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!